Alhamdulillah ¡Gracias! El día de hoy, vamos a descarar. ¿Qué es el mofeto? ¿Tú? ¿Aa? En arribe a la sus, el cascate de fin de febre. ¿Vale? 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 ¿Vale ? ¿Vale ? ¿Vale ? ¿Vale ? ¿Vale ? ...' öffentlich es en el sable que la cunca de fin de febre ... La cunca, así, Esto es esta la palabra. Esta es la base de todo el año. En detrás de abajo es el ruido de una raíz de agua de la caja que va a cesser a partir del año dapelerada. Aquí es la real 사람이 de la correa de la casca. Esta es la buena la caja de la caja que alimenta la casca de Dindifello. vamos a subir un poco en bas para mostrar la cascada en su ensemble c'est ce que j'appelle un endroit paradisiaque il y a du vent, il y a de l'eau, il y a de la brise, il y a tout ici voilà on est en haut de la montagne, au niveau de la source et puis l'endroit est un peu dangereux quand même c'est glissant et tout mais je ne pouvais pas partir sans me rafraîchir un peu au niveau de la source voilà pendant que mes amis m'attendent de l'autre côté moi j'en ai profité pour me rafraîchir un peu le corps ce qui faisait extrêmement chaud aussi voilà et voilà c'est parti c'est parti c'est parti donc on a fini de visiter la source de la cascade de Dindifello maintenant nous sommes en route pour aller voir la piscine naturelle de Afia donc c'est un peu éloigné donc on va devoir faire le tour nous allons traverser un village et puis voilà nous allons suivre la cour d'eau qui mène jusqu'à la piscine naturelle de Afia donc il y a une piscine et une chute d'eau les deux en même temps donc voilà j'en ai en général on a fait un des enfants pour l'Azina en espagnole surtout oui ils ont bien ta il y a des petits y a des petits d'autres gens les populations qui sont de la fauna sont des petits voilà les deux on va devoir reasser A este lugar preciso, los objetos que se ve en el campo de la tierra, son de las ciencias de centenas y centenas de ciencias que se ven como esta, al fondo de la montaña. Entonces, aquí estamos en train de marchar hacia la piscina natural. Nos traversamos un village que se situe aussi au sommet de la montaña. Entonces, nos vamos a traversar el village para ir a la piscina natural que se encuentra un poco plus bas. Voilà, c'est la piscina de Afia. Así que tenemos una otra piscina de oro. y es aquí vamos a ver aquí La piscina de Afia La piscina natural La piscina ¿Estamos ahí? En la piscina ¡Aquí! ¡Un poco! ¡No! ¡No! ¿Eso se ve? ¿Eso se ve un gran dei aquí? ¡A echo! ¡Nosori en atitud oям! ¡Gracias! En fin de la jungle. Me gusta particularmente este ambiente, me da la sensación de marchar en una mini forêt amazoniana, en entendiendo el brujo de los oiseos, de los cursos de agua, entusiasmados de toda esta verdura, me da la sensación de vivir una aventura extraordinaria. Este es un otro lugar magnífico. Este es un otro lugar que me recomiendo a todo el mundo. No se preocupa por este tipo de cosas que hacen este tipo de trajeción. Porque hay que viajar los perifes, los obstáculos, los labyrinthes. Hay que... Todas las dificultades. No se preocupa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!